Soy feliz, contigo soy feliz, junto a ti, contigo soy feliz, ay, junto a ti. Soy feliz, contigo soy feliz, ay, junto a ti, contigo soy feliz, ay, junto a ti. Soy feliz, contigo soy feliz, ay, junto a ti, contigo soy feliz, ay. Soy feliz, contigo soy feliz, ay, junto a ti, contigo soy feliz, ay, junto a ti. Soy feliz, contigo soy feliz, ay, junto a ti, contigo soy feliz, ay, junto a ti. Soy feliz, contigo soy feliz, ay, junto a ti, contigo soy feliz, ay, junto a ti. Soy feliz, contigo soy feliz, ay, junto a ti. Soy feliz, contigo soy feliz, ay, junto a ti. Soy feliz, contigo soy feliz, contigo soy feliz, ay, junto a ti. No, no.